Aplausos 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 La autoridad debe manejarse en el marco del decoro y del respeto pero esperemos que este no afecte precisamente el decoro y el respeto que todos debemos guardar con personas y más aún con autoridades Ya el alcalde Fernández preocupa y no preocupa a un político como el que habla sino preocupa ya a un ciudadano boliviano por el maltrato que hace a los periodistas por el maltrato que hace a los funcionarios de la alcaldía cruceña y por este acto malcriado, deshonesto que realiza a una dama Yo creo que se debería tomar cartas en el asunto y exigir la renuncia de este señor que entiendo por la edad avanzada ya está cometiendo excesos actos inmorales, actos de prepotencia y soberbia que no dicen nada bueno de un alcalde de una ciudad tan valiosa como es Santa Cruz de un pueblo tan valioso como son los cruceños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!